El viernes 15 de septiembre, la industria de la televisión en Argentina fue testigo de un día lleno de sorpresas y despedidas inesperadas. N. O. Antonelli, una panelista reconocida en el programa, a la barbarosa, anunció con moción que ese sería su último día en el programa, dejando a sus colegas y seguidores sorprendidos y conmovidos. La noticia se propagó rápidamente y generó un revuelo entre los televidentes, quienes se preguntaban sobre el destino de esta querida figura de la televisión argentina. La emotiva despedida de N. O. Antonelli se llevó a cabo en un almuerzo especial que fue organizado por su colega Pia Show. Este emotivo encuentro contó con la presencia de todos sus compañeros de programa, incluyendo a nombres destacados como Nancy Passos, Leop Courarou, Analia Franchin, Paulo Cablan, Robertito Funes Ugarte y la propia Georgina Barbarosa. Fue un momento lleno de emociones y abrazos sinceros, donde la periodista expresó su gratitud hacia su equipo por todos los momentos compartidos a lo largo de su trayectoria en a la barbarosa. Pablo Mantagne, destacado periodista y amigo cercano de N. O. Antonelli, se convirtió en un portavoz importante para compartir detalles sobre el futuro laboral de la periodista. A pesar de su sorprendente salida de a la barbarosa, Mantagne confirmó que N. O. mantendría su contrato con Telefe, una de las principales cadenas de televisión en Argentina. En su nueva etapa profesional, N. O. seguiría al frente de Gol de Medianoche, un programa que había anunciado con gran entusiasmo a mediados de junio. Además, Mantagne aseguró que la periodista continuaría conduciendo Todos Estamos Argentinos en TV Pública. El anuncio de N. O. Antonelli sobre su nuevo proyecto en Telefe fue un momento profundamente emocional. La periodista compartió sus sentimientos a través de su cuenta de Instagram, donde recordó el instante en que recibió la noticia de su nuevo proyecto en Telefe. Para ella, este llamado representaba la realización de un sueño que había perseguido durante gran parte de su vida. Sus palabras estaban cargadas de emoción y gratitud mientras relataba su experiencia al dar el paso hacia su anhelado objetivo de ser conductora de un programa de fútbol en el canal líder de la televisión argentina. N. O. Antonelli también enfatizó la importancia de la perseverancia y el esfuerzo en su camino hacia el éxito. Rememoró como los valores que la habían guiado desde su ciudad natal hasta la bulliciosa Buenos Aires habían sido fundamentales en su crecimiento profesional. Reconoció el ardo trabajo y la dedicación que había invertido para llegar a este punto en su carrera y compartió su felicidad con su audiencia agradeciéndoles por ser una parte fundamental de su viaje.